La carta del hijo de Rocío Carrasco y Antonio David Flores que lo esclarece todo. Han hablado todos, Rocío Carrasco, Antonio David Flores, Rocío Flores, etc. Todos, incluido Fidel Albiag. Pero ¿qué pasa con David Flores? El pequeño tiene el cariño de todos. Pero anoche, en la entrevista, nadie quiso hablar de él. Hoy su carta cambiaría la historia para siempre. Te lo contamos. ¿Ha roto David Flores su silencio? Se esperaba que la entrevista de Rocío Carrasco marcara récord de audiencia. Lo hizo en ciertos momentos de la noche, cuando la hija de la más grande esclareció el por qué no cogió el teléfono a su hija, Rocío Flores. Sin embargo, hubo un tema que no se trató, el de su hijo David Flores. El niño ha sido siempre el más especial de la familia y el de los medios de comunicación. Pero, ¿por qué Carrasco no quiso pronunciarse sobre la nula relación que tiene con él? Algunos periodistas, como Federico Jiménez Losantos, han sido muy claros y concisos con la cadena. Una que, según él, ha tratado este tema precisamente. Carlota Corredera quiere ser fiscal general. Jorge Javier no es tonto, aunque se haya pasado a la demagogia progre. Y sabe que un punto clave al hablar de la hija es el hijo. Todo se concentra de esa manera, en un linchamiento a la hija, aseguró Federico Jiménez Losantos en su crónica rosa. Pero, ¿qué piensa David de todo esto? David Flores, el más afectado de todo esto. Ha sido un tema tabú en televisión, pero han bastado minutos para que Kiko Hernández destapara que era la gran estafa de Antonio David Flores. Hablar de su hijo en las portadas de los medios de comunicación. Pero hoy, todo ha dado un giro de 180 grados. Y David ocupa la primera línea del foco mediático, junto a su hermana Rocío Flores. Que no se hablara de él ayer en el debate más seguido del mundo, Rosa, enfadó a la mayoría de los telespectadores. Que no dudaron ni un segundo en hacer públicas sus quejas. Hoy destapamos lo que todos han pasado desapercibido. La carta del hijo de Antonio David y Rocío Carrasco. La carta que lo cambia todo. El mundo del corazón ha vivido una revolución desde que en Sálvame anunciaran el documental de Rocío Carrasco. Sin embargo, lo más llamativo se ha producido estas dos últimas semanas. Cuando la hija y la madre se han dirigido a las cámaras para desgarrarse. Pero la versión de otros protagonistas también son importantes. Y el de David es uno que llama excesivamente la atención. De momento no se espera que el niño hable. Aunque si echamos la vista atrás, seguro que recordarás la carta que le envió desde España a su hermana Rocío durante la participación de esta en Honduras. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.